Hola, soy Nathalie Duque y quiero darte la bienvenida a Viernes de Belleza, un espacio semanal pensado para ti. Hoy tenemos una rutina de tan solo 4 pasos para que la realices en casa y puedas ofrecerle a tus pies todo el cuidado, protección y humectación que se merecen. Vamos a comenzar, los productos que necesitamos para esta rutina son los siguientes. Nuestro primer paso es hacernos una exfoliación en los pies con las mascarillas exfoliantes para pies Foodworks. Estas mascarillas exfolian, suavizan y renuevan tus pies en tan solo 60 segundos. Te lo aseguro que una vez que utilices estos productos vas a sentir tus pies completamente renovados y súper suaves. Nuestro segundo paso es trata con la crema preparadora para pies con callosidades. Esta crema te va a ayudar a aumentar, suavizar, disminuir la resequedad de tus pies y lo más importante es que reducirá las callosidades que tengas. El tercer paso es hidratar, vamos a hacer un proceso de hidratación con esta crema que posee unos ingredientes súper poderosos como la manteca de carité, la glicerina y el aceite de girasol, los cuales ayudan a rehumectar la resequedad de tus pies, mantener los pies súper suaves y evitar la resequedad en un periodo de largo. Por último tenemos el cuarto paso que es proteger, entonces con el desodorante spray para pies Foodworks vas a tener siempre tus pies protegidos del mal olor y mantenerlos, algo muy importante, siempre frescos. ¿Qué te parece? Es súper sencillo siempre tener tus pies protegidos y humectados, con esta rutina lograrás todos estos beneficios, ofrecer a tus clientes. Nos vemos el próximo viernes, un abrazo, chao.